Miren esta hermosa tacita, está bastante grande, ay no, miren que precioso, miren estos vasos, estos son unos platitos redondos, vean, y ya los que están, la parte de abajo, vean, están estos, que bueno, no los puedo sacar, porque me da miedo que se me vayan a romper, estos están pequeñitos, miren estos, está bastante grandecita esto, bueno, ahorita lo acomodo. Miren este labial, con su brillito, qué bonito está el color, miren este otro, miren este delineador en líquido, es de Rimmer, bueno chicas, vean, tienen bastantes, miren los que tienen de este lado, están bien bonitos, miren este rubor, se mire bien bonito, miren este para darse masajes, para poner el maquillaje, es una cosmetiquera. Estas pestañas, así como bien naturales, estas ya están así como más largas y dramáticas. Miren estas solitas, estas me gustaron, porque se miran así como bien naturales, nada de dramáticas como estas. Y ya de este lado, tienen lo que son los esmaltes. Bueno, básicamente son los mismos, miren este color. Esta hermosa esponjita para el baño, de hecho tienen bastantes. Miren este, también está bien bonitos, también tienen papel de baño, por ejemplo son cuatro rollos por 1.25. Bueno, ya saben que aquí todo cuesta 1.25. Miren el cloro para lavar la ropa. El detergente, el detergente, el suavitel, miren este, el suavizante. Y bueno, tienen muchas cositas. Y ya de este lado está para la limpieza del baño, miren esos guantes. Miren, miren, me voy a ir despacito para mostrarles. Miren las esponjitas. Miren esto. Esto sirve para limpiar el vidrio. Miren, miren, ya de este lado tienen más esponjitas. Y ya de este lado tienen más cositas. Y ya de este lado está el jabón en líquido para lavar los trastes. Miren. Todo esto está por 1.25. Ya miren las pizzas. Bueno, les muestro. Y bueno, tienen mucha variedad de comida congelada. Miren, también tienen estos juguitos de manzana. Y son cuatro de ellos. Lo que es el Gatorade, vean. Y ya también tienen estos juguitos. Y son ocho de ellos. Miren, este es de sabor naranja. Y qué más. Y bueno, miren estos. Los Anidi son tres de ellos. Así que bueno, también me voy a llevar uno de estos. Ay, miren, estos chiquititos. Son cuatro de ellos. Y ya por la parte de arriba, miren. Tienen más. Bueno, también podemos encontrar galletas aquí. Miren estas. Por 1.25. Y son diez. Ya viste, están estas. Oye. Son cuatro de ellas. Ay, no, miren esto. Ay, no, este se me antojó. Y son cinco. Y son cinco. Bueno, ahorita regreso por esto y por esto. Y ya miren. Por la parte de abajo. Tienen más. Para los niños. Vean. Bueno, me voy a ir despacito para mostrarles. Y ya. De este lado tienen más. Lo que son las sabritas. También me agarré una de estas. Pero en sabor vainilla. O estas son las de fresa. Ya miren, chicas. Ay, no, miren estas. Las galletas marías. Por eso casi no me gusta ver lo que son las galletas o los dulces. Porque todo se me antoja. Bueno, ¿saben qué? Esta me la llevo también. Y ya bueno. De este lado tienen más. Y estas son todas sabor vainilla. Y ya de este lado. Miren estos. De la marca de la mayonesa. Para guardar algo. Bueno, más bien para guardar las galletas. Se puede. Y ya de este lado tienen más. Miren estos. Para poner el helado. Los conitos. Miren, chicas. Tienen muchos dulces. Vean. Ya de ese lado tienen más. Estos están buenos porque están así como aigrios. Un poquito aigrios. Miren estos. Estos están bien deliciosos. Vean, tienen más. Y ya de este lado están lo que son los chocolates. Miren esos. Miren esos KitKat. Ay, Dios. Miren estos. Los kisses. Ya saben que estos están súper deliciosos. Lo que son los sneakers. Los Hershey's. Estos tienen cacahuate. Y bueno. Tienen muchísimos. Vean. Y vean, chicas. De ese lado tienen más. Y de este lado. Y ahorita solamente les ando mostrando a algunos. Estos también están súper deliciosos. Miren las gomitas. Y miren ya de este lado tienen más y más. Miren estos sabores. Durazno. Miren estos para ponerlos en medio de la mesa. Están bonitos. Ahorita los tienen en diferente color. Y miren, chicas. Hasta corbatas ya hay aquí. Miren este para cubrir la almohada. Miren. Todos estos organizadores que tienen. Estos son, por ejemplo, son dos piezas. Los que están acá son tres piezas. También los tienen en color blanco. Vean. Miren esas canastas. Miren, chicas. Este qué bonito está. Miren estos. Estos están preciosos. Miren, acá está este. Estos me encantaron. Y miren. Ya de ese lado tienen. Cositas ahorita para Navidad. Pero miren este. Este está bien bonito también. Wow. Miren. Hace ruidito. Bueno, me voy a ir despacito para mostrarles. Están bien bonitas estas. Para ponerlas al arbolito de Navidad. Miren. Estas son dos piezas. Las tienen en colores diferentes. Y ya de este lado tienen más cositas. Y recuerden, todo esto está por 1.25. Miren estas tacitas. Para Navidad. Están bastante grandes. Y ya de este lado tienen más cositas. Para exprimir limones. También está en color verdecito. Y ya esto. Para rayar el queso. Yo este lo ocupo para rayar el repollo. Como más fácil. Como más fácil. Y ya este. Que más que más les muestro. Miren esto. Para cortar los vegetales. No hay más exprimidores. Miren este colador. Y ya de este lado están estos palillos. Este para el ajo. Para partir el ajo. Y miren estas cositas. Esas son tres. Miren acá están estos. Bueno chicas. Tienen muchas cositas interesantes aquí. Miren esta es la leche de almendra. Y ya de este lado tienen más jugos. El Sanigui. Jugo de naranja. Miren están bastante grandes. Tienen de mango. Y estos de guayaba. Por uno veinticinco. Están bastante grandes. Y estos de fresa con plátano. Este bálsamo para los labios. Está bonito. Miren en forma de bolita. Bueno lo vamos a dejar en su lugar. Miren estas toallitas. Para limpiarse la cara. Y ya de este lado estoy mirando estos espejitos. Miren. Permítanme. A ver si lo puedo abrir. Miren viene su cepillito. Con su espejo. Miren. Que curioso. Bueno este lo podemos hacer así. Está bonito. Vean. Algo curiosito. Algo curiosito. Miren también está acá. En forma de mariposita. Miren este que bonito está. Permítanme se los muestro. Para su mascota. En color rosita. Miren esta corbatita. Acá está esta otra. Feliz cumpleaños a mí. Bueno también tiene muchas cositas para. Las mascotas. Este está bonito para decorar la cocina. También está en color blanco. Y en este otro modelo. Pero este me gustó. Miren este en color gris. En este arbolito de navidad. Las cajitas. Las cajitas. También tienen estas pequeñitas. Bueno no la puedo abrir. Miren acá está esta otra. Por uno. Miren acá están estas otras. Más medianitas. Miren esta. Ya por la parte de arriba. Oh miren esto es así como. Como si fuera un librito. Está bien bonito. Miren acá hay más. Y ya de este lado. Y ya de este lado está todo el papel para. Para re. Para envolver. Envolver. Los regalos. Miren chicas. Estas hermosas esferitas. Es un muñequito de nieve. En color azulito. También lo tienen en color plateado. Pero este está bien bonito. Miren. Miren esos ojitos. Con su nariz roja. Uy. Se mira bien tierno. Y también está en color rojito. Vean. La corbatita es brillosita. Y también su carita. Miren estos otros. Están bonitos. Y que más. Permítame. Me voy a mover así. De este lado. Miren estas. Miren. Miren estos así como tipo patines. Miren. Miren este santo claus. Miren sus lentes. Su bigote. Miren. Tiene estas sus chapitas. Uy. Está bien bonito. Y ya. Vean estos otros. Miren estos. Y miren chicas. Ya por la parte de arriba. Tienen más. Y más. Y ya por la parte de abajo. Están lo que son las. Esferitas. Las tienen en diferente color. Miren estas brillositas. Y estas no tienen brillo. Pero luego estas esferitas. Se le cae así como mucho brillito. Miren. Me voy a mover de este lado. Que dice este letrero. Feliz Navidad. Miren este así como tipo guantecito. Miren esta. Miren. Que les parecen estas otras. Miren este de regalo. Miren esas estrellas. Y bueno. Por la parte de arriba. De arriba tienen más esferas. Miren ya estos pinitos. Miren ese muñeco de nieve. Ahí están las toallitas. Y ya miren este. Para el baño. Miren. Ay que bonitas están. Miren este otro hermoso color. Por 1.25. Bueno. Por eso está. Super bien. Y ya miren este para poner. El jabón. El jabón. Este para poner el cepillo de dientes. Y ya miren este organizador. Tiene tres compartimentos. Miren esta canastita. Tienen bastantes cositas bonitas. Y ya de este lado tienen más. Vean. Y ya de este lado están los moñitos. Para las niñas. Vean. Me voy a ir despacito para mostrarles. Un poquito mejor. Y ya de este lado tienen más liguitas. Miren esta dona. Está brillosita. Y bueno mi gente. Eso fue todo. Me despido. Muchas gracias por haberme acompañado. En este recorrido. Bendiciones. Cuídenseme mucho. Y si llegaron al final. Y les gusta esta tienda. No se olviden de regalarme un me gusta. Para más videos así. Y ya de este lado tienen más. Pinzitas para el pelo. Miren estas. Miren estas maripositas. Estas zonas. Y bueno mi gente. Ahora sí me despido. Cuídenseme mucho. Bendiciones. Y nos vemos hasta el próximo video. Miren.